Con el propósito de celebrar el verano, los organismos relacionados con la recreación en Cuba han planificado diversas actividades festivas para todas las edades. A partir del día 4 y hasta el día 10 es la Semana de la Cultura de Centro Habana con variadas actividades, desde el día 4 con un desfile por toda la calle Galeano con la comparsa con ponedores de batea, encuentro con los artistas y escritores del territorio además tenemos la expedición cultural por parte del Ministerio de Cultura el día 6 en el Consejo de Colón, precisamente en la calle Consulado con la presencia de orquestas nacionales y todos los centros nacionales que van a estar con nosotros acá en el territorio. En este verano tendremos 750 actividades en los 20 centros en La Habana con programación y también el resto, los otros 4 estarán insertados dentro de los museos donde residimos aportando cultura, espectáculos, alegría a nuestro pueblo. Cuando se habla de verano y calor, visitar la playa es un pensamiento asociado teniendo esto en cuenta, en Guanabo, ubicado en el municipio Habana del Este también se han preparado un conjunto de actividades. Hay un sistema de actividades diario con música popular bailable, con actividades infantiles donde se están implicando no solamente deporte, también está cultura, está también los joven club de computación que van a prestar también servicios y bueno, estas son un grupo de actividades que están previstas para el inicio del verano y bueno, continuar hasta que cierre el verano en la capital. Se van a reforzar el nivel de actividad viernes, sábado y domingo pero en toda la semana van a venir actividades normales hasta más o menos las 7 de la noche y viernes, sábado y domingo se van a extender un poquito más hasta casi las 9 de la noche. Y aunque como dice la popular frase, Cuba es un eterno verano en esta etapa estival de celebración, la población se llena de expectativas y los padres buscan alternativas para compartir y crear nuevos recuerdos con sus hijos que ahora se encuentran de vacaciones. Andrés Beceiro y Mónica Valero, Habana Noticiario.